El mundo está cambiando. Ya empezaron el cagadero. Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores. Pero el pedo está en Juárez. Amado Carrillo Fuentes. Abram va a ser el narcotraficante más verga de todo México. Es hora de aclararlo. Ahora mismo. Es el comienzo de algo muy peligroso. No. 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 No hubo el caso. Trae buenas oportunidades, licenciado. Quiero una cabeza en el Chapo. No te preocupes, carnal. Me voy a encargar. ¡Sapo! Todos estamos aquí por una razón. ¡Gracias! ¡Gracias!